Un plan de medidas para garantizar el orden en Santiago de Cali, entre las que se encuentran la ley seca y el toque de queda, serán implementadas para este primer fin de semana del mes de julio. La ley seca regirá desde las 10 de la noche del sábado 4 de julio e irá hasta el día lunes 6 de julio a las 5 de la mañana. Por su parte, el toque de queda aplicará los días sábados y domingo en el horario de 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. De acuerdo a las autoridades, estas medidas se han venido implementando desde hace varios fines de semana y poco a poco han ido arrojando resultados positivos en cuanto al comportamiento de la ciudadanía. Escuchemos al secretario de Seguridad y Justicia de Santiago de Cali, el doctor Carlos Rojas. Bueno, hemos tomado la decisión del gobierno municipal de mañana sábado 4 de julio hacer una nueva jornada de ley seca que empieza a las 10 de la noche y termina el próximo lunes a las 5 de la mañana. Las dinámicas que nos vienen generando contagio de la pandemia nos obligan a tener algunas medidas de previsión y de contención para poder garantizar la presión de la ciudad peruscaleña. En materia de toque de queda, vamos a trabajar mañana sábado amanecer domingo en horario de 10 de la noche a 5 de la mañana y en el mismo horario, es decir, de 10 de la noche a 5 de la mañana, el domingo amanecer lunes. Todas estas medidas lo único que buscan es proteger la salud y la integridad de los caleños y hay que reconocer que hemos venido teniendo una positiva respuesta de muchos sectores de la ciudadanía y por eso vamos a mantener un poco estas medidas en el ánimo de que la ciudad pueda tratar. En el toque de queda lo que se precisa es que ninguna persona estará en el espacio público de todo el distrito de Santiago de Cali circulando en el horario definido del toque de queda, repito, de 10 de la noche a 5 de la mañana, tanto sábado amanecer domingo como domingo amanecer lunes. Hay otro elemento importante allí y es que hay unas excepciones que están ubicadas en el decreto nacional de la presidencia de la república que también recoge el decreto municipal y sin lugar a dudas hay unas garantías totales que se generan para trabajadores, gente que trabaja en el tema de la salud, gente que trabaja en los temas de seguridad y hay unos sectores muy específicos que los cobijan las excepciones y por eso están protegidos por la medida. Se sigue incrementando el hurto, los robos y la delincuencia en Santiago de Cali. Esto le sucedió a un taxista que le tocó estrellar su vehículo contra una vivienda para evitar ser víctima de hurto, de sus pertenencias y el producido de sus carreras. Los hechos sucedieron en la carrera 32 con calle 16B en el barrio Cristóbal Colón de la capital Vallecaucana. Hoy sábado aparecen en Santiago de Cali varios pasacalles en la calle 25 con carrera 100 donde reza bienvenidos, abro comillas, al puente de la Sarigüeya. Miles de caleños insisten en que este puente lleve el nombre de la Sarigüeya en homenaje a este mamífero que fue desplazado de la zona por la construcción de la obra. Se ha planteado que este puente, que esta obra lleve el nombre de Clementina Vélez, exconsejala por muchos años de Santiago de Cali, lo que ha generado división de opiniones en la sociedad caleña. Soy Jaime Pérez Loaiza para Red Informativa, Noticias Web 24-7. Gracias por ver el video.